Amigos Vamos allá Buenísimo saque Dani, está espectacular eh Vaya saque chico, no le da tiempo creo yo No sé que está haciendo, no sé que está haciendo No sé que está haciendo, no sé que está haciendo Este chaval controla eh Tiene pinta que el chavalito Vale, voy a concentrarme Voy a concentrarme amigos Voy a concentrarme porque Se requiere la concentración Hago como que voy Nada, tiene turbo eh Le reviento Venga ya tío Este controla eh Este controla tela tío Buen paso amigo Nah pero llega tío Pero llega el chavalito Vale No, venga bueno Me acaba de humillar Me acaba de mear amigos El chavalito me acaba de mear un poquito eh Me ha meado eh Me ha meado eh Chicos Hashtag Partido ganable Quiero todo el mundo en el chat Hashtag Partido ganable Simplemente ha sido un mal comienzo Partido muy ganable Tal cual Ahí, ahí, ahí Apoyadme chicos Hashtag Partido ganable El chaval El chaval controla eh El chaval con una miginina Si que llega Si que llega a controlar Pero es que me da igual O sea, es que me da igual Ah, tu papá eh La podría haber reventado Lo que pasa es que soy tonto tío Ay, se me ha olvidado Saltar la segunda Tío Ay Increíble Hay que pagar dinero Chicos Parece que hay que pagar dinero Para meter gol Parece que hay que pagar Un poquito de pasta Chicos Partido ganable Partido ganable Hashtag partido ganable Amigos Nada, le mete un gol Y se pone nervioso O sea No tiene tu grugo Nah, gol Está nervioso Está nervioso Ese gol Le pone nervioso Amigos Ese gol Le pone nervioso Tranquilos Vale Calma, calma, calma Turbito por aquí Hacemos como que le vamos No le vamos En verdad Es una broma Frenamos En verdad no Ahí está el chaval Se pone nerviosito Al mismo nerviosito No se pone En plan Lo digo por decir Pero tampoco es que se ponga El chaval Nervioso Ah Vale Muy bien Buen pase Se agradece el pase Bro Buen pase Bro Gracias Hashtag Partido ganable Chicos Tal cual No hay más El toque ahí Un poquito Hacia la derecha Para fastidiarle un poco Que tampoco Lo ha fastidiado mucho La verdad El toque ahí Vale Pillamos el Nada, nada No pasa nada Le he sacado 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 Quiero bar Quiero bar Quiero bar Quiero bar No sé yo No sé yo Chicos La verdad La jugadita La jugadita La jugadita La jugadita Saludos, máquina, que vaya bien Que vaya bien, Broco Roto, eh, rotísimo, chicos Mira, 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 mira Piqui, piqui, roto, roto, ahí ya el chaval roto O sea, el chaval ahí está roto 5-3 para el chavalito, eh Se ha complicado Nada, es que le regalo la pelota, chicos Mira qué buen regalo de Navidad, eh Qué buen regalo de Navidad, eh Me estoy poniendo súper nervioso O sea, me está entrando una cosa por dentro En plan, me siento como si se estuviera riendo de mí Me está entrando una cosa por dentro Es que mira cómo se ríe de mí, el hijo de Lo siento, me pone Lo siento, me acaba de poner en el chat Qué guapo Qué guapo, eh, bro Qué guapo Eso es una señal, eh Esa salvada es una señal, chicos Es una señal, eh Parece una salvada típica ¿Quieres tirar a portería, Danijo? En plan, no es tan complicado O sea, simplemente que Nah, eres un degrocio El toque Le voy La levanto Le vuelo Y la saco Porque he volado hacia el lado Porque estoy borracho Jamajajajaja No es normal No es normal como jugaba No es nada normal En plan, he jugado muy bien Así que Relajado, relajado Relajado y Me vas a quitar el turbo, ¿verdad? Vale, perfecto Ah, haces la típica No, para que no te ¡Pues comete! Espectacular, chicos Era gol Lo que pasa es que ha dado en el palo Porque Dios lo ha querido Ok Nada, no entra Buen paso, amigo ¡La saco! Guapísimo el Rocket League Me lo paso súper bien Con este juego, tío Me lo paso tan bien Con este juego, chicos Es que no puedo parar de jugarlo Nada, me coge el turbo Por un milímetro ¿Qué estoy haciendo? Nah Estoy en ese típico día, chicos Estoy en ese típico día Estoy en ese típico día Que se me mueven los dos sin querer Os lo prometo, ¿eh? O sea, os lo prometo, ¿eh? Es ese típico día Pero no pasa nada Partido ganable Hashtag partido ganable De nuevo Este sí, este sí Este sí es ganable A mí me gusta empezar perdiendo, tío Para ahora hacerle Nah, es que viene a por la pelota Pero, hermano ¿Cómo puedes venir a por esa pelota? Está borrachísimo, tío La peña está borracha, ¿eh? Vamos No, 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 no No, no 3-0 Así es como a mí me gusta empezar los partidos Chicos, 3-0 justamente A partir de ahora A ganar Chavales, el mejor del mundo, chaval El mejor del mundo, chaval Vale, perfecto, bro ¿Algo más? Venga Me voy a meter ¡Oh! ¡Ah, vale, perfecto! Que estoy borrachísimo yo también Vale, perfecto El toque El toque Claro, Dani Si empiezas a dar 20 toques Lo más normal que el chaval al final Te coja la pelota, ¿sabes? Le voy Ey, no lo he visto claro, amigos No lo he visto claro Fíjate tú por dónde No lo he visto claro, amigos Vaya perdida Tengo ganas de apagar la play, amigos Tengo unas ganas de apagar la play Pero no No sin antes ganar este partido ¿Vale? ¿Vale? En verdad quiero que me meta uno más En plan, para ti Ahí está El chaval me la pasa aquí Súper bien Aquí yo Vale, ninguno le da la pelota Porque nos da vergüenza Nos da un poquito de Gol, gol nuestro No, gol nuestro, chicos Ahora empieza, chicos Ahora empieza Empiezan los golitos Es que... Vaya, vaya Pepo, hijo Vaya Pepo Es que va a por la pelota El desgraciado Rebote sin peligro Bueno, pues sí que tenía un poquito de peligro Pues sí que tenía un poquito de peligro El rebote, chicos Fíjate tú por dónde Que sí que tenía un poquito de peligro El rebotillo Y yo, hermano Antra la pelota ahí a presión Antra la pelota a presión Increíble, primo ¡El toque! A ver, mejor Mejor, chicos Te salva la pelota Te coge el turbo Me mete un guantazo Lo hace todo Lo hace todo este chaval De mientras seguro Que el chaval en su casa Está friendo unas patatas Toda la vez Toda la vez Es espectacular el chaval Es increíble O sea, es... Es increíble el chaval Ah, vale Los rebotes salen para mi portería Nada, disfrutando, chicos Disfrutando Eh, voy a ganar O sea, partido Hashtag Partido rebotable Ya viene Ya viene el rebote Mírala ¡Pipi! Nos llevamos la pelota por aquí Vale Fácil Nos queda un minuto Calculo que unos cuantos... Vale, tenemos tiempo Sí, creo que, claro Es que he dejado que meto nomás Porque quería que estuviera el marcador En un minuto justamente Para que fueran Siete goles de diferencia Y tener una cantidad de unos... De unos nueve minutos De unos ocho segundos y medio Para cada gol Ahora sí Ahora sí Es que entra todo dentro de los cálculos, chicos Ahora sí Vale, mira Aquí frenamos ¡Ping! Llega el primer gol Aquí, nada Dejamos que nos meta Otro más Para que haya... Para que sea más... Para que sea más exacto, chicos La cantidad de tiempo que queda Con el... Con los goles que tengo que marcar Vale Ahora sí que sí Empezamos, venga Vámonos con el primero Media vuelta aquí La levantamos un poquito Nada, ya viene aquí el primero, eh Ya viene aquí el primero Ya viene aquí el primero Lo hacemos como que le vamos ¡Ping, ping! Venga, el primero Venga, venga El primero que ya viene Me voy a dormir, amigos Me voy a dormir El Rocket League Es una mierda O sea, es una mierda ¿Vale? O sea, es el juego Es un juego que te saca De ti mismo No sé ni cómo me llamo Ahora mismo, tío ¡Ah!